Muy buenas, gestoneros y gestoneras, y bienvenidos a Arya Stark, un mazo que, como indica el propio título, tiene un montón de áreas, ¿no? De áreas, en este caso. Bueno, nos apoyamos en el personaje de Juego de Tronos, el famoso personaje que tanta fuerza tiene, ¿no? Pues para hacer un mazo que también tiene mucha fuerza. En este caso, la fuerza la obtenemos del daño de hechizos de cartas, como por ejemplo, pues me gusta bastante el tema del emisario celestial, que el próximo hechizo que tenemos tendrá más dos de año. De esta manera, por ocho manas podemos hacer ventiscas de cuatro de daño, o fogonazos de seis de daño, no es tontería. Y lo mismo que la anomalía cósmica. Si metemos anomalía cósmica, si yo de emisario celestial y, por ejemplo, un simple cono de frío, haremos un área bastante interesante, de cinco de daño, ¿vale? Sobre tres esbirros. Entonces es un mazo que tiene mucho poder limpiador, es un mazo que denominaríamos antiagro, ¿vale, chicos? Si, por ejemplo, hace un par de vídeos veníamos con el brujo control, ese brujo que se dedicaba a quemar cartas al rival, ¿no? Y decíamos, va muy bien contra los mazos combo, pues esto es justo al revés. Este mazo flanquea contra los mazos combo, ya que le cuesta encontrar una win condition, tal vez con el DK, y empezar a bajar muchos elementales y tal y que le cueste controlarlos, pero es un método muy lento. Y va muy bien contra mazos agresivos, o mazos así más tempo, o incluso controleros, ¿vale? Ese es un poquito la idea, ¿vale, chicos? Entonces, mazos que no nos queremos encontrar hoy porque van bien contra nosotros, los mazos combo. Tenemos la ventrisca de atún, ¿no? Que dirían, pues para frenar, tenemos también el cono de hielo, tenemos bastantes cartas para frenar al rival en plan en cuanto a congelar o en cuanto a áreas, como hemos dicho. Fogonazo, meteorito, luego tenemos la oveja, tenemos también la muñeco vudú, o sea, hay herramientas para frenar a los rivales de sobra. Esto nos garantiza que contra un agro ganemos siempre, lógicamente, eso tenedlo claro, pero es un mazo que va bien contra agro, que tira bastante bien. Vamos a ver contra cazador, me cago en la leche. A ver qué tal, ya os digo, quizás lo mejor un cazador hechizo o algo así, que sea un poquito como nosotros, ¿no? Al trantrán. Vamos a tirar todo, no quiero nada. Me podría haber quedado la estrella fulminante con la de coste 2, tenía un buen combo de limpieza turno 3. Pero bueno, le meto un mazo de sorpresas porque me mola, porque me pone, ¿vale? Esto ya va un poco en cada uno. Si a vosotros os mola llevar ese mazo de sorpresas, adelante, si no, pues no lo metáis directamente. Y vamos a ver a qué nos enfrentamos, ¿vale? Por ahora un rastrear. Ok. ¿Qué le podéis meter un intelecto arcano? Va bien, el mazo no es caro, legendarias, legendarias, la única necesaria es Jaina. Luego le metió yo también el tema de... Vamos a coger... Estoy entre meteorito y polimorfia, lógicamente, son las dos que me gustan. Voy a coger el meteorito, vengan por 4. Lo que os comentaba, que Elise la llevo, pero no es muy necesaria. Jaina sí que sí, Jaina sí que sí. Elise viene bien en enfrentamientos versus control, pero bueno, no viene también en enfrentamientos contra agro, depende un poquito, ya sabéis, de lo que ocurra. Vale, flecha seria por ahí y va a atacar, curioso, se lanza con todo. Ojalá en un par de turnos estar con la mesa así para poder jugar este mazo de sorpresas a mesa vacía, me gustaría bastante. De hecho, tenemos la opción de al turno siguiente meter al orador para asegurarnos eso. Entre comillas asegurarnos, lógicamente. Compañera animal, pues el turno por su parte, mirad justo. Vale, un 2-4, quizás el menos ofensivo, no os gusta. Y yo voy a tirar, como os decía, el orador del sino. Y vamos a meter el pin aquí, pues yo que sé, para debilitarle más, para decirle en plan, de lo tienes muy debilitado, no te interesa. Hay que pensar en el golpe de flanco, que son 3 de daño, con 3 que le aplica esto, 6 no llegaría. Y en el último vídeo, que estamos jugando precisamente Cazar, hay una jugada en la que no sé cómo no vio el Lethal. Claro, cuando grabas mucho y al final 3 vídeos, pues va a haber errores seguro. Pero una jugada que tirando matar a la cara, el rival estaba 4 de vida y acababa con él. Y decidí tradearle el esbirro, que era el escarabajo. Sabéis que al final le hice el Lethal igual, pero no sé cómo no vi que era tan sencillo como tirar, matar directamente y fuera. Vale, vamos a meter estos pergaminos en el mazo. Como os digo, cuando grabas, yo que sé, cuando subes vídeos de una hora de contenido, pues al final es normal que algún error de ese estilo haya. O en un vídeo o en otro, ya no tiene por qué ser en un vídeo y justo tocó ayer. Vale. ¿Podríamos jugar un muñeco vudú? No es una tontería. Los tenemos ahí ahora mismo mirando, tenemos también un meteorito, son dos muñecos vudús. A ver qué pasa ahí. Vale. Ok, van a venir otros pergaminos así de golpe. Eso no está mal. Eso que ha pasado no está nada mal, ¿eh? Me da un tradeo bastante cómodo. Claro, si me interesa. La cuestión es que no sé si me interesa. Pues voy a tirar acólito, ya que me ha entrado el acólito, y no le voy a hacer el tradeo como tenía pensado. Le vamos a hacer dos puntillos así y le voy a ir a listo. No me resulta alarmante la situación, ni en cuanto a vida, ni en cuanto a nada. Además, en cuanto a vida tenemos los artificiales para revivir, suponiendo que no encontremos jaína por ahora. Que ya es algo, ¿vale? Con eso solo nos va a dar un robo. Ah, no, nos tradea el 5U. Bueno, tiene más sentido, la verdad. Pero también tenía sentido que nos denegase el robo al acólito, no sé. Parece que congelante no es, ¿no? Al menos ninguna de las dos que tenía puestas. Porque si hubiese sido congelante, yo creo que le hubiese preocupado un poco ese 5-5, o menos. Por lo menos, menos. Vale. Soy de ir a cabeza. A ver qué pasa. Me va a saltar de todo si voy a cabeza. Pero que salte ya y fuera, ¿sabéis? Algún día me lo tengo que quitar. Vale. A ver si hay explosiva también, me gustaría. Porque así obtenemos dos robos. Perfecto. Y de hecho, el esbirro que ha salido se lo vamos a matar y todo. Así que sale genial, diría. Vale, llevamos también los resultados inesperados. Que es una carta que a mí me parece muy interesante con este mazo. Lógicamente porque aprovechamos muy bien el daño hechizo. Si estoy por jugarlo este turno con esta, ¿eh? No me parece una mala jugada para nada. Aunque le dejo... Bueno, sí, le dejo vivo su esbirro. Pero no me preocupa. Son dos de cuatro. Me cago en. Con esto no contaba yo. Pues venga, vamos a tratar así que ese esbirro ya no tiene valor. Y suficiente. Está bien. Tenemos una buena carta como es el maestro de canes, ¿eh? Es una muy buena carta, diría. Vale, hay que empezar a pensar en las curas, ¿eh? Hasta ahora íbamos bien. Ahora hay que empezar a pensar en ellas. Dos de mana para otro secreto. Que seguramente se ha repetido. O el monstruo errante o la explosiva. Porque si no la he jugado hasta ahora... Vamos, a mí me pinta eso. Vamos a meter el elementalillo y vamos a ir curándonos, ¿vale? Yo creo que podemos gastar el meteorito. Tenemos los médicos vudú. No entra nada mal el meteorito. Y como os digo, vamos a ir curándonos. Yo creo que no voy a pegar ni a cabeza. Por si es explosiva, que ahora mismo me viene bastante bien mantener. Entonces lo que vamos a hacer es esto por aquí. Y listo. Vamos a ver cómo lo gestiona él. A ver si me explica si es explosivo o no. Un DK le vendría muy bien. Por la situación que tenemos en mesa. Y bueno, por equipárselo. Parece que no lo tiene. Yo creo que se hubiese equipado antes también. Se lo hubiese tenido. Ok. Nosotros vamos a jugarle con calma. Sin prisa. Vale. Vamos a meter esto a cabeza. Y vamos a dejar el turno hecho. No nos sale muy bien esto que estamos haciendo. Pero bueno. Estoy casi por meterme el cone de frío a los míos. Para recuperar cuatro de vida. Vamos a jugar así yo creo. Hasta que uno de los dos sea arte vamos a jugar así. Este va a ser el palo. Vale. Pues nada. Yo por ahora voy a seguir. Por ahora voy a seguir. Es que no puedo perder este esbirro. ¿Sabéis? Este esbirro ahora mismo me da mucho. No lo puedo perder ahora mismo así. Como así. Perros. Veremos si traeado a cabeza. Va a ir a cabeza con todo. Letal no va a ser. Quiero pensar. Salvo doble matar. Pero parece que tira poder de héroe. ¿No? Yo creo que va a cerrar con poder de héroe. Ahora sí que tenemos que jugar hechizos. Ya. Ya. Porque ya sí que hemos tocado fondo. Se diría ¿no? Ya hemos llegado donde podíamos llegar. Y vamos a hacerlo como tengo pensado hacerlo. Que es de la siguiente manera. Esto igual a alguno le chirría un poco. Pero. Es de la manera que lo tengo pensado hacer. Para recuperar el máximo de vida. Diría yo que sí. El congelar al final tiene valor. Me guardo los muñecos vudú. Y al final yo creo que la cosa es subir de vida al máximo. Me hubiese doliado mucho más. Yo creo que si con los perros me hubiese traído al 1 o 2. Pero mucho más. Pero mucho más. Si me hubiese traído. Por cierto. No lo he comentado al principio del vídeo. Pero venimos en racha. O sea. Las victorias cuentan el doble ahora mismo. Si conseguimos ganar. Entonces a ver cómo sale. Vale. Estamos en 13 de vida. No está mal. O sea. Estoy bastante seguro. Tenemos para eliminar dos bestias. ¿Qué me gustaría? Encontrar mi DK. Igual que lo ha encontrado él. De todos modos. Lo que haremos seguramente en este turno es atacar con el maestro. O no. No lo sé. Puedo meter acólito. Ataco. Posibilidad y explosiva. Me gusta bastante la idea. Sacamos también el Ise. ¿Vale? A ver si no sale nada especialmente raro. No es algo especialmente raro. Vale. Congelante. Y, 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 y. O devuelvo el maestro de canes. No hay explosiva. Y sigue habiendo una ahí que no sabemos qué es. Puede ser la trampa para ratas. No sé. Orador no me gusta porque no le saco ningún rédito al acólito. Tal vez soy de así. Y tal vez soy de así. Creo que esa es la jugada que mejor veo yo. Vamos a ver. Ya os digo. En torno a 10 de vida estamos ahora mismo. Ni mucho más ni mucho menos. En torno a 10 de vida. Ha gastado un matar, eh. También hemos de decirlo. Habiendo gastado un matar siempre uno está más tranquilo. Porque si no podríamos pensar hasta que tiene letal este turno. Y nos queda el otro elementalillo 1-2 que nos da curación. Y también nos queda Jaina. Sobre todo que ahí es cuando encontraríamos la curación grande con todos los elementales ya. ¿Qué llevamos de elementales? Pues llevamos los 3-6 que nos va dando Jaina. Llevamos el 1-1. Uf. Qué duro eso, eh. El sigilo de eso. Pues yo creo que me hubiese hecho más daño que fuese a cabeza. Robamos Jaina. Y vamos a jugar directamente Jaina. ¿Me puede hacer letal? Sí. No se leye que nos diga que no. Sí, tal vez con... Sobre todo, tal vez pensando en un tajobuche que lo adapte, viento furioso, se quedaría a 2. Pero me podría dejar muy, muy tocado. Si no, letal. Con un tajobuche sería la clave. Para él. Lógicamente, pienso que lo debería sacar del poder de héroe. Que no sería tan fácil para él encontrarlo. Si no, que no creo que lo lleven el mazo, quiero decir. Ok. Yo os digo, con un 9 tajobuche me sirve. Lo que tenga que venir vendrá. Nada va a ser bonito. Y luego nos ponemos a congelar y tal. Y aguantamos bastante bien. Es una especie de mago. Freize no se lleva mucho, eh. Se me acaba de caer el lado del cuerpo. Vale, eso está bien. Por lo menos no ha completado lo que nos podía hacer daño. De hecho, vamos a salir vivos... De aquella manera. De aquella manera. Esta es tu cataco a cabeza. Bueno, podríamos atacar porque podemos recuperar vida con el elemental. Pero, wow. Esto es muy bueno lo que hemos robado, eh. Ahora sí que ataco a cabeza. Vamos a hacer las cosas en el orden correcto. Si ataco, ¿me muero? Es que esa es una pregunta interesante. Mirad, ¿me voy a curar en salud? Vamos a ver. Esto por aquí. Es que si es necesario, no ataco, eh. Si es necesario, no ataco. Para no meterme en líos. Tal vez le saqué más rédito al hecho de jugar el muñeco vudu aquí y no gastar la ventisca. Pero claro, lo que me cura ahora mismo es la ventisca, así que no. Lo que estoy diciendo no tendría mucho sentido. Vamos a tirar la ventisca. Incluso el cono también tenía su gracia. La idea es sacar otro elemental, ¿vale? Entonces vamos a hacer un gasto bastante grande de... Uf, no llego. Sí, sí, llego. Ya sé cómo hacerlo. Vale, la trampa para ratas. Que, por cierto, había que recordarla. Y yo creo que sale clavado. Haciendo esto. Y esto. Y como os decía antes, no ataco a cabeza. Le puedo tradear este. Es que no quiero que muera aquí. Sí que lo voy a tradear. Más que nada por recuperar tres de vida, ¿sabéis? Más que nada por recuperar tres de vida. Turno interesante este que había que hacer, ¿eh? Y tenemos el muñeco vudu por ahí para recuperar más. Yo os digo, mientras esto esté en mesa, sé que no tiene letal por ahora. Y veo más peligroso morir ahora que morir en un rato. Mucho más. Porque tenemos para dos bestias gordas, como os digo. ¿Vale? Y de hecho este turno no va a haber bestia gorda. Con eso que ha hecho este turno no garantizamos que no haya bestia gorda. ¿Vale? Madre mía. Pero nos elimina ese elemental que tan bien nos venía. Que tan tan bien. Vale, por lo menos hace la última recuperación de salud. Y bueno, pues aquí yo soy de tirar la ventisca, ¿eh? La otra opción tal vez... Bueno, el muñeco vudu es muy buena opción. Va a ser el muñeco vudu, venga. Lo vamos a tirar aquí. Que es un buen esbirro al final el que eliminamos. Esto así. Y esto así. Y seguimos recuperando vida, ¿eh? Que ahora mismo es la idea. Ahora mismo no hay otra cosa en mente. Vamos allá, seguimos. Puf, a base de muñecos vudu congelar. Y nos tienen que llegar polimorfias también. Muy bonita la primera partida. Como os digo, es contra control. No vamos mal contra control. Contrago y contra control y contra tempo. Ese tipo de mazo nos defendemos bien. Lo peor es contra combo, como os digo. Porque como veis no somos un mazo de encontrar rápido mucha mesa ni nada así. Entonces ese sería el punto más débil. Mientras no encontremos un mazo combo, las partidas van a estar yo creo que por lo menos disputadas. Todas. Contra combo es cuando podemos flojear bastante más, ¿vale? Eso hay que matarlo rápidamente. Y eso también. Los dos hay que matarlos. Ok. Nos aseguramos que no recupere vida con... A ver. Vale, ese es de los nuevos que están por venir. Ok. Vale, pues la verdad es que yo creo que vamos a seguir tirando de congelar. Es una pena que no estar encontrando... No estar encontrando el tema de... Yo creo que igual no tiro de congelar, ¿eh? Gasto el segundo muñeco vudu. No me importaría gastar el segundo muñeco vudu porque... Buah, es que no es una carta tan grande la que le quito. Pero no me importaría. No me importaría por una sencilla razón, chicos. Porque me quedan las polimorfias. Me queda... Si consigo controlar mesa, estamos bien. Y puedo jugar los pergamino. Me curva muy bien. Y... Sobre todo que me guardo los congelar. Que es verdad que no se los elimino, pero se los ralentizo un montón. Los esbirros. Tengo dos ahora mismo. Que no son pocos. Además de los congelar de los propios elementales que también se pueden usar para eso, ¿no? Si te baja un 20-20, pues congelalo con tu 3-2. Y apáñate un rato, ¿sabéis? Esa podría ser la idea. Pero si hemos gastado los dos muñecos vudu. Y como venga este turno algo gordo, pues ya sabéis. Nos toca congelar y rezar. De hecho, igual le congelaría con algún elemental o no. No lo sé. Según lo que venga. Según como caiga. Vale, en vestir tiene eso. Perfecto. Se le queda congelado. Así que ese no nos corre prisa a matarlo. El que nos corre prisa a matar es este. A ver qué pasa. A ver dónde va eso. Madre mía. Vale. Con que sea ataque lo que le da, está bien. Vamos a meter esto por aquí. Y yo creo que lo voy a dejar estar. Es que no quiero pegar la cabeza porque tiene toda la pinta de que es explosiva. Le puedo bajar el maestro de canes. Sí, esto sí que lo veo bajar el maestro de canes. Por mucho que pueda tener una explosiva. Y yo creo que así lo dejamos. No es necesario hacer absolutamente nada más. Vamos allá. Que ahora mismo veo que pinta bien. No está ganada, pero veo que pinta bien. Fogonazo también es interesante. Por si tenemos que gastar un área, pues no gastar el área de la. ¿Sabéis? El área de congelar. Mejor gastar el fogonazo y guardarnos ese arte de congelar para luego. Partidas bonitas, las que salen con el mazo. Partidas bastante largas. Nada que ver con el último de cazadores secretos. ¿Vale? Y hacer el mismo el fogonazo es bueno, por ejemplo. Que también lo son los congelar, ¿sabéis? Y también lo son no poner nada de eso. De hecho, yo ahora mismo optaría por no poner nada. Ahora os enseño cuál sería más o menos mi jugada. Ok, eso es bueno. Y eso también. A ver eso. Vale, no dice nada. Ok, no es malo. Mierda. Mierda santa. Impresionante. La que hemos liado. Me lo podría sacrificar. Bajo esto. Tres, seis. No, no podría. Porque no me da para jugar. Me faltaría un mana para sacrificármelo. Vale, asumimos eso. No lo podemos sacrificar. No le podemos otorgar daño tampoco. Por lo tanto, en vista de las circunstancias, yo creo que lo que nos renta es claro. Ir full cabeza. Y ese orador nos hace mucho daño, como lo ha bajado el tema del proyecto Armageboom. Nos hace mucho daño. Bueno, recuperamos un elementalillo. Eso no está de más. Y bueno, parece claro que es tres. Que es tres. Y como os digo, una pena. Ese orador, porque no nos ha venido del todo bien. Ni mucho menos. Pero bueno, tampoco yo que sé. Tampoco yo que sé. Tenemos defensa, quiero decir. Vamos a ver cómo lo gestiona. Él lo puede matar si quiere, el orador, eh. Lo puede matar bastante fácil, de hecho. Vamos a ver cómo lo gestiona. Tengo mucho interés en saber cómo lo gestiona. Le he metido yo hasta el punto a cabeza, eh. Mirad, he dado por hecho que no me lo iba a tradear. Y no me lo va a tradear. Podría haberlo tradeado, eh. He dado yo por hecho que no me lo iba a tradear, pero podría haberlo tradeado él. Con el venenito y tal. No lo sabía. Pero sí que es verdad que yo creo que perdía más de lo que ganaba. Eso sí. Vale, vamos a bajar este. Y puedo tirar uno de estos. Pero tiene tradeo directo con el arma. No lo veo. No lo veo. Nos quedan glifos para encontrar explosiones y cosas, eh. Gastamos un glifo en meteorito, pero nos queda otro. Además que nos tienen que quedar pergaminos de esos que hemos metido en el mazo. Seguro. También queda alguno. Claro que ya sería suerte de pírflos ir a su cabeza, pero bueno. Vale, 8-4. Pero la fatiga no va tan avanzada como queremos pensar ahora mismo, ¿vale? Inflige 3 puntos de año, se cura. Muy rentable sale eso. Y va full cabeza. Curioso. Sí, imagino que por el tema de la fatiga precisamente, ¿no? Vale, nosotros vamos a hacer una expansión de mesa pues casi que lo más grande que podamos, eh. Casi que lo más grande que podamos. Yo diría que así. Yo diría que otra anomalía. Podría bajar este, sacrificarlo incluso, pero yo diría de otra anomalía. Vamos a ver cómo lo limpia. Buah, esto hace bastante daño ahora mismo. Eh, poder de héroe. A cabeza. Vamos a ver cómo lo limpiaría, ¿vale? Tengo esa curiosidad. Porque con el... La cara congelada es mucho más cómodo que con el arma esa en posible uso, lógicamente. Vale, robe vida, embestir. Será por mosquitos, ¿no? Y perros. Vale, pues nos lo va a limpiar bastante fácil todo. Le sobra, de hecho. Ok. Imagino que limpiará absolutamente todo. Yo si fuese lo que haría. Uf, no, no me va a limpiar todos los 4-3s. Pues yo hubiese limpiado todos los 4-3s a fuego. Mucho antes que limpiar... Ah, sí, sí, sí le va a dar, sí le va a dar. Tiene la marca del cazador por ahí. Ok, digo mucho antes que limpiar lo otro yo hubiese limpio los 4-3s, lógicamente. Vale. Este es... Uf, el sobre de Liz es lo que faltaba por robar. Esto ha atacado este turno, ¿verdad? Esta sobre de vida. Yo creo que sí. Que las dos. Entonces, lo que vamos a hacer es matar esta. Vamos a hacerlo muy sencillito este turno. ¿Sería esto por aquí? Como os digo, un turno sencillito. Puedo tirar el sobre. De hecho, es lo primero que vamos a hacer. Una vez que ya tenemos espacio para que entren todas. Joder. Pues sí que hay, sí. Vale, vamos a jugar esta adaptándola, yo creo. Porque la idea es jugar pin aquí, para que salga el 3-6. Y, como os digo, adaptar este elemental, diría yo. Lira no tiene mucho valor ahora mismo. No sé si lo llegará a tener, pero al mismo no lo tiene. Así que... ¿Qué le vamos a poner? Escudo divino, tal vez. Ahora mismo es lo que me gusta, lo que ha salido. Vamos allá. ¿Cómo está esto, gente? ¿Cómo está esto? Nos está costando esta primera partida. Muy mucho. Son partidas muy bonitas las de control versus control con este mazo. Vamos a ver cómo acaba. Estamos en 29 vías después de haber estado a dos. O sea, en ese sentido, bien cómodos. ¿Vale? No nos le está poniendo muy vícil él con el poder de héroe. Pero bueno, tampoco puedo hacer mucho, ¿no? Tenemos un montón de hechizos. Como os digo, las áreas al final hacen que podamos jugar casi a nuestro gusto. ¿Vale? Y Oak. Pues veo bastante bien... ¡Wow! Veo bastante bien casi cualquier cosa. Pero va a ser emisario celestial... La penita es que esto no es tarjeteable. Claro, esa es la pena. Pero emisario celestial... Fogonazo... Es un turno para ello, yo creo. Porque además, ya que no es tarjeteable por el poder de héroe... Pues aprovechamos este turno para quitárnoslo encima. Y congelamos cabeza, que no puedo atacar con eso. Vamos allá. Yo creo que bien, ¿eh? Yo creo que ya sí que empieza a ver el fin. Creo que empieza a estar esto cerrado. Con la oveja ahí, por cualquier mala bestia que nos pueda caer de su parte. Como os digo, creo que lo empieza a ver cerradito. Vale. Y creo que el mismo también se empieza a dar cuenta. Porque es que ahora mismo le vamos a jugar otro fogonazo. No tengo ni necesidad de jugar. Se lo podría gastar... No, no podría gastar otra cosa. Pero va a ser fogonazo. O sea, es que ya me da igual un poquito sacar el poder de héroe o no sacar el poder de héroe. Y ya esto yo creo que es acabar con él. Como quitarle las ganas de vivir ya, ¿no? En el punto que estamos es sencillamente eso. Terminar con él y decirle, venga. Que pase el siguiente, ¿no? Eso es un poquito ya lo que estamos buscando. Y teníamos legendarios interesantes, ¿eh? El cazador de Dredd, el tema de Lyra... Eran legendarios interesantes. Dredd parece una tontería, pero así venido de la nada lo pueden meter si te ves apurado con que te haga letal y que lo que caiga con cargar te tenga que tradear aquí, ¿sabéis? Vale. Y no va a ser letal este turno, salvo que lo encontremos en el glifo. ¿Qué lo vamos a buscar? Porque es nada, es un puntito... Bueno, sí, sí es letal. Con la fatiga sí que lo sería. Uf, digo, a ver si me va a liar eso. Como os digo, con la fatiga sí que lo sería. Así que no tenemos mucho más que hacer que esto. Le damos a listo y debería caer. Con ese primer puntito de daño a la fatiga, no hace falta que miremos el glifo ni nada. Así que bien. ¡Oh! Trabajada, ¿eh? Primera partida trabajada. Vamos a echar otra más, como os digo, veníamos con la racha y vamos a echar otra más así y recuperamos rango 6 con la racha. Ha sido larga, ¿eh? Esta partida ha podido durar su media horita casi. Le quiero dar otra, pero no sé si le daremos mucho más. Yo sé que yo estoy acostumbrado a vídeos de 3-4 partidas. El otro día echamos igual 6-7 con el cazador. Pero hoy habiendo visto la lenta casi esta, ¡qué bonita, ¿no? Había que trabajarla, desde luego había que trabajarla para ganar. Y vale contra druida, que probablemente, chicos, también hay que trabajarla. Como os digo, espero que no sea de combo. Por lo menos no de combo en plan maligos o de cambiar el mazo. ¿Qué preferiríamos mucho antes que eso? Un combo rollo... Yo qué sé. Un combo de druida a provocar. Mucho mejor, ¿vale? Porque por lo menos lo podemos congelar. Vamos a hacer así. La polimorfia tiene su valor también contra druida a provocar o contra maligos, pero... Llevo dos en el mazo, quiero pensar que vendrán. Vale, doble ventisca, hombre. Para eso preferiría una polimorfia, la verdad. Pero bueno, tampoco éramos adivinos, ¿no? Vamos a jugar... Que sea tempo o algo así no estaría, además. O tokens. Porque tenemos bastante congelar. Ok, curioso. Por lo menos curioso. Madre mía el rampeo, que este hombre en turno 2 va a estar en turno 20. Madre mía. Vale, nosotros vamos a tirar la polimorfia. ¿Qué nos gusta más? Oye, el clon helado tiene su gracia. El falla astral este. Pues la idea es o clon helado o falla astral, ¿eh? Me da un poquito igual. Vamos a jugar el falla astral este que no lo he jugado nunca. Bueno, no son malos esbirros, ¿no? No sé si buenos, pero no malos. Curiosos, diría. Este antes se jugaba un montón en druida, chicos. Antiguamente este esbirro recibió un nerfeo y se robaba dos cartas. En vez de una. Era lo mismo texto, solo que ponía roba dos cartas o cura cinco. Y se jugaba un montón. Y ese cambio hizo que pasase a no jugarse nada. Curioso. Vamos a hacer un turno así un poquito traicionero. Con calmita, para asegurarnos ese doble robo del acólito. Pues ya, el jugador del orador me pareció también muy buena jugada. Pero bueno. Vale, lo que parece seguro es que no es... Bueno, no parece seguro que no es tokens. ¿Por qué puede ser tokens que lleve esto? Lo llevan para sacar la profesora violeta. Y pues bueno, si roba la profesora violeta muy pronto, se meten también el golem. O sea, no me termina de decir nada eso. Nutrir. Vale, yo sí que ya diría que ya sí que no es tokens. Aunque también puede ser tokens con nutrir. ¿Qué coño? Vale. O sea, un poco hablar por hablar en este caso. Porque no tenemos ni idea. Voy a jugar el orador. ¿El orador? ¿Carrie? Incluso podría jugar un orador oveja ahí. Ya. Pero lo que voy a hacer yo creo es meterle el pin a cabeza. ¿Este cuánto punto necesita? Tres o más de armadura. Nada. Es que no jugar nada... No sé. Venga, vamos a meter un pin por aquí. A ver cómo lo gestionáis. Un 3-4. Puedo gastar un hasp. Un naturalizar. El naturalizar le vendría muy bien porque nos queman cartas. Bueno, una. Pero que me queme cartas siempre me va a doler mientras no hayamos robado jaína. Una vez que hayamos robado jaína, que me queme cartas es un poco lo de menos. Hombre, la otra legendaria, Elise. Tampoco nos mola, pero vaya. Va a caer un haspe, ¿no? Imagina un naturalizar, uno de esos dos. No, es towns. Es towns. Ya lo sabemos, vale. O sea, si hace esto es porque es towns. Y si es towns, chicos, mucho valor a los congelar, ¿vale? Sobre todo a las ventiscas. Muchísimo, no mucho, muchísimo. Bueno, hay cartas en mano. No me quiero poblar demasiado la mano, la verdad. Estoy por jugar el Artificier o Mazo de Sorpresas. A ver cómo se defiende. Más que nada también por dar un poco de salida a la mano. Y por dar salida a este Mazo de Sorpresas que si no se me queda ahí, ¿vale? Entonces, bueno. Tampoco dependemos mucho de esa armadura, de este enfrentamiento. No nos estamos enfrentando a un Mazo Agro. Y veremos cómo será. Es la entrada en Rango 6 esta partida, como os he dicho antes. ¡Uf! Vale, Regex, animale. Ovejita. Ovejita, haz tu magia. Y es verdad que tiene... ¡Vualá! Que tiene luego la vuelta puede tener la araña, el Handrox. Pero... ¡Uf! Eso tiene su gracia. Básicamente por inesperado, diría. Adiós. Esto por aquí. Y... ¡No se la voy a matar! No se la voy a matar. Que haga con ella lo que quiera. No se la voy a tradear. No creo que se meta a jugar la arañita. No, no. Sí, en todo caso, porque dice, coño, ha gastado una oveja y voy a jugar la araña. Pero es que esta oveja la tenía que gastar aquí. Si hubiese sido cualquier otra carta, pero Regex, anime... Me queda otra oveja, ¿sabéis? Vamos a ver cómo solucionamos. Lo bueno, las dos ventiscas, ¿eh? Que al principio decía yo las dos ventiscas, no sé qué. Ni tan mal ahora mismo, esas dos ventiscas. Ni tan mal. Vale. Elimina ese elemental que ya cumplió de sobra, yo creo. Ok. Pues tal vez un Elite Core Crone va a tradear eso. O incluso el propio Fogonazo. Elite Core Crone. Es una carta curiosa. O puedo echar un pin aquí. A ver qué pasa. Sí. Incluso luego rematarle con el propio Acólito y Elite Core Crone. Sí que lo veo bastante. Lo que pasa es que cada vez le estoy dando más robo. No sé hasta qué punto me interesa. Hombre, ¿puedo hacer esto? Mirad. Esto lo voy a hacer. Y yo creo que si hacemos eso, probablemente caiga Uf. O el orador. Nos aseguramos una vuelta nuestra. No, pero me gusta el orador para luego, claro, cuando juegue todo el combo, con esto intentar limpiarle. No, no vamos a tirar de orador. Ya no. Encima gastamos el otro. Pues como os digo, Elite Core Crone para limpiarle me cae bastante bien. Ahora mismo. Otra opción es esto y robar. Muchas cartas en mano, tal vez. Vamos a desengrasar un poquito, ¿vale? Vamos a desengrasar un poquito. Entonces, como os digo, es Elite Core Crone. Y a ver cómo sale. Tiene la infestación definitiva, seguramente. No, pero no la va a jugar, claro. Está apretado de cartas en mano. Madre mía lo que viene, gente. Vienen muchos amigos, ¿eh? ¿Vale? Como os digo, muchos amigos. Lo van a naturalizar directamente y si no va a plagar la mesa Ixofacto, ¿vale? Ixofacto. Vale. El meteorito tiene su gracia. Nos quema la anomalía. Que de lo malo... Y vale. Va a empezar la fiesta, gente. Va a empezar la fiesta. Estoy por jugarle el orador directamente. Yo creo que sí se lo vamos a jugar. Vale. Va a ser el emisario celestial. No sé. Igual la primera ventisca es el emisario con orador. Y luego la siguiente, si queremos, ya sí que la bajamos con el emisario. No hay prisa, ¿vale? De hecho, me vendría bien. Contra este enfrentamiento, si todas las partidas fuesen este enfrentamiento, le metería hasta novas al mazo, ¿sabéis? Para ralentizarle aún más. Yo creo que una ventisca es... Es que claro, baja esto. No. Va a ser ventisca con el emisario. Por eliminarle esa carta. Ese 2-4. Y bueno, llegados a este punto, vamos a tirar de orador, como os digo. A ver si lo respeta o no lo respeta. A ver de qué palo está. Imagino que querrá matarlo. Imagino. Jaspe, poder de héroe. Un Jaspe bien mejorado. Veremos. Algo tendrá, yo diría que seguro, con 19 cartas robadas. ¿Vale? Buena esa. Vamos a decirle esto. Lo siento, no soy muy de spamear. Pero en este caso. Creo que tiene otra pinta que no se lo esperaba. O sea. Me ha hecho gracia. Porque no se lo esperaba para nada esa vejita ahí. Ok. ¿Nos va a respetar el orador? Nos va a respetar el orador. O sea, va a caer a mesa. Perdonadme. 2, 5, 12. ¿Vale? Ok. Uno lo eliminamos con el meteorito. Y el otro, pues bueno. Yo diría mal menor, ¿eh? Yo diría mal menor. Al menos por ahora. Ok. Me falta encontrar Jaina, ¿sabéis? Encontrar Jaina es clave. Que antes no la encontramos muy rápido. Y esta partida parece que tampoco la estamos encontrando demasiado rápido. Pues sí que iría yo a usar un meteorito, ¿eh? Para dar calma. Mejor Calla 1 o Calla 2. Las cosas como son. Y yo diría tirar los resultados inesperados. A ver si son inesperados de verdad. Bueno. No son malos. No sé. Inesperados. Como dice. Inesperados. De hecho tenemos que ver los jugantes, ¿no? Pues si nos hubiese tocado algo de daño de hechizos o algo así. Probablemente sí. Ok. Él sigue en las suyas. Nosotros seguiremos en las nuestras. Normal. Cada uno a lo suyo. ¿Qué se suele decir? Y bueno. Nos va a quitar esa chapa más o menos. Bueno. Se la va a vaporizar. No. No ataca. Tiene miedo al vaporizar tal vez. Wow. Mola. Vamos a hacer un 5-5. Vale. Un 5-5. Nos quitamos dos cartas de coste 5 de la mano. Que curvan bien entre ellas. Y nos lo podemos permitir. Es que son 34 de vida. Es verdad que aquí le concedo un trade. Vale. Ok. Pero tengo el pin para eliminarlo. O el cono. O lo que quiera. ¿Qué me da miedo? Que vuelva a tirar el revivir una bestia y que esta vez no le salga a la ovejita. Eso es lo que nos da miedo. ¿Sabéis? Lógicamente. Si robamos otra oveja la vamos a jugar cuanto antes. Por disminuir las posibilidades de que le salga la araña. Vale. Perfecto ese vaporizar. Pero absurdamente perfecto. Salvo que juegue a la araña ahora. Que entonces. Bueno. Pues me da igual. Ok. No va a caer la araña. Por lo tanto. Genial. Vale. Está perfecto chicos. Pero perfectísimo. No sé cómo podemos tener tanta calma en mesa después de toda la tempesta que viva. Habiendo gastado solo una ventisca. Bueno. Y el orador. Pero madre mía. Está bien la cosa la verdad. Vamos a robar. A ver qué nos ofrece. Vale. Una estría fulminante. Que por ahora no nos es muy buena. Pero ahí está. Vamos ahí. Seguimos equilibrando la mesa. Tampoco hace falta que nos volvamos locos. La fatiga la tenemos hecha en principio. Así que sin volvernos locos. Una infestación es dolorosísima. Está claro. Wow. Agonía de escarcha. Buena carta la que dentro del rey ex anime. Buena carta. Sin duda. Vale. Pues yo creo que vamos a estar comiendo tres de daño un rato por nuestra parte. Vamos. Al menos. Hasta que él meta más cosas a mesa. Porque por ahora yo no me mojo. Contrachizo puede estar bien. Sin duda. Y vamos a ir echando pin por aquí. Y sí que voy a dejar el contrachizo hecho. Por si juega la infestación o algo. Yo que sé. Tampoco me preocuparía mucho que la infestación la jugase. Porque se va a quedar muy cerca la fatiga. Pero robaría muchas cartas. Prefiero quemársela a que la juegue la verdad. Por ir un poquito más de calma. Porque la partida lleve un paso más calmado. ¿Sabéis? Vamos a ver qué viene. Como tire la otra hora de las bestias. O la hora de las brujas. Esta que invoca a la bestia. Y le haga el contrachizo. Yo hubiese sido súper épico. Vale. Ok. ¿Va a atacar a cabeza? Parece que sí. Está nervioso. Si haces es que está nervioso. Igual debería empezar a estarlo yo. Que estoy bajando de vida. Pero bueno. Tengo esto por aquí. A ver. ¿No es malo? ¿Está claro? Vamos a ver. Eso es un poco malo. Porque bueno. Nos mata el nuestro. Y ok. Hasta aquí. Vale. Un poco inocuos. ¿No? Un poquito. Ni fun ni fa. No han dicho mucho. Ok. Pues quiero que acabe con ese arma. Él ya. 7, 12. Es bastante daño el que como. Asumible. Pero bastante. Quizás no me apetezca. Así que voy a quitarle 3. ¿Cómo gestionamos esta jugada gente? La ventisca ni de coña. La ventisca vale mucho. Para ventisca cono de frío. Pero cono de frío me tradea el artificiero de manera muy fácil con su cara. Así que prefiero tal vez que acabe con lo de la cara. Pero luego me lo va a matar también fácil en verdad. Yo creo que lo suyo es gastar este artificiero. Sí. Pensándolo dos veces creo que sí. Así que vamos a gastarlo. Vamos a meter un pin por aquí. Y lo voy a dejar estar así. A ver qué pasa. A ver cómo lo hace él. Y como os digo. No muy cómodo. Igual no tenía que ver bajar el artificiero. No sé. Ahora veremos. En cualquier caso es una carta que vuela fácil. Y si la decía tradear con la cara. Pues son 6 de daño que quitamos de la cara. A ver. Perfecto. O sea al final se ha tragado la otra hora de las brujas con el contrahechizo. O sea las horas de las brujas las hemos eliminado súper bien diría yo. Es verdad que le pueden quedar cubos. Que le pueden quedar cosas. Pero yo creo que a la arañita ya no la volvemos a ver. Una se convirtió en oveja. Y otra se la ha comido el contrahechizo. Así que. Lógicamente hará eso. Vale. Perfecto por nuestra parte. Porque al final absorbió 10 de daño. Los 5 de la cara. Los otros. Está bien. Y tenemos para un fogonazo rico este turno la verdad. Robará cartas. Tiene pinta. Madre mía. O sea que viene ya por todas. Pero si le limpiamos esta mesa como pensamos hacer. Yo creo que se va a quedar muy tocado. Vale. Yo creo que es para el turno siguiente. El tema del... Wow. O para este. Para este. Vamos a hacer un gasto bastante grande para abrirlo ya. De hecho lo puedo abrir ya. De hecho lo puedo haber abierto antes. Pero vamos. Mejor tarde que nunca. O mejor tarde que más tarde. Que sería en este caso. Mejor tarde que más tarde. Y vamos a eliminarle toda la mesa. No me interesa que estos 6 birrillos se queden ahí vivos. Vamos a ver. ¿Cómo salimos? Nos quedan dos congelar. Por aquí han venido cosas interesantes la verdad. No sé hasta qué punto. Pero bueno. Parecen graciosas por lo menos. Ok. Eso también parece gracioso. Va a ser 12-12. Y aquí lo malo que se lo coma. Que haga jugadita. Vale. A ver eso. Ok. Vale. Me hace dudar la verdad. Esto que acabo de robar. Porque si lo elimino ya... Me quito que me haga jugadita tonta. De cubito y tal. Esta es la peor carta casi que me puede tirar el cubo de su mazo. Probablemente. Así que vamos a hacerlo así. Y soy de tirar el celador tal vez. No viene nada lógicamente. Porque hemos robado los dos elementales de coste 1. Pero está muy bien. Pero está muy bien. El contra hechizo es bueno de nuevo. Y así dejamos algo en mesa. Que no es mucho. Pero para traer alguna cosilla puede llegar a valer. El Q a mesa vacía. Que es mucho mejor que con el 4-12-S. Lógicamente. Ok. Y va a eliminarnos el esbirro. ¿No? Con la cara. Pues hasta aquí va a ir el vídeo. Hasta esta partida. Han sido dos partidas lentas. Dos partidas que parece que podemos ganar. Vamos a ver esta segunda que todavía no está cerrada. Pero pinta bien diría yo. Voila. Voy a tirar Jaina directamente. Para dejarla ya equipada para lo que tenga que venir. ¿Vale? Entonces vamos a dejar esta Jaina ya equipada. Para ir recuperando vida. Para todo. La mesa está controlada. Así que me gusta jugarla este turno. Que se descontrola. Tenemos dos turnos de congelar para pensárnoslo dos veces. En los que él va perdiendo vida por fatiga y demás. ¿Qué tiene que tener en la mano? Pues una infestación mínimo lleva en el mazo. Suponiendo que no dos. O sea. Tiene que tener cosas de ese palo en la mano. Cosas bastante inútiles. Fijaos que ha tirado el cubo. Mesa vacía. Eso es que no tiene mucho. De hecho es que tiene poco o nada. Vamos a ver cómo juega. Igual ni juega. Igual se pira. Ahora veremos. Porque la verdad es que no tiene buen apaño. Mirad nuestra mano. Son ocho en mano. Diez en mazo. Le quedan seis en mano. Y la mesa no la tiene ganada tampoco. Muy equilibrada. Entonces sí. Tiene pinta de que ha cogido y ha roto el ordenador. O el móvil o la tablet. O lo que esté jugando. Pero eso ya nos revive. Ese móvil, tablet, barra ordenador, televisión. No sé. De donde esté jugando. Está muerto. Está muerto. La ha sabido mal yo creo. Las dos horas de las brujas. La que se ha convertido en oveja mal. Y luego la otra se traga el contrahechizo. Sí. Me imagino que habrá picado. Me imagino que un poquito. Así que nosotros simplemente vamos a dedicarnos a cerrar la partida. Yo creo que esto no tiene más. Es totalmente sabido. Tenía toda la pinta. Así que bien chicos. Si queréis probar el mazo. Un mazo más lento. Ya sabéis que yo no estoy acostumbrado a traer mazos tan lentos. De hecho no son mazos que se meden especialmente bien. Los controleros. Así. Los antiagro. No son mazos que se meden muy bien. Yo soy más del agro que del antiagro. Pero bueno. Como más o menos me conozco el agro. Pues cuando juego contra agro más o menos. Creo que sé cómo pararle. Cuando juego contra otro control. Me cuesta un poquito más. Pero en este caso hemos conseguido ganar dos partidas. Y seguimos con la racha con la que venía previa a grabar el vídeo. Esto es bastante chulo. Y yo creo que un mazo para llegar al rango 5 da. Y no es excesivamente caro. Tampoco es excesivamente barato. Coste medio. Son dos legendas en las que llevo. Una de ellas necesaria. Y luego hay alguna épica por ahí. Nos vemos en el siguiente chicos. Cuidaros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!